A ver, esta paga me interesa Con esta situación Soltera Soltera, ¿vives con alguien? ¿Novio? Pero no, no es nada formal, nomás es novio O sea, no hay compromiso ¿Ya? ¿Ya? Tu mamá te dice una mentira, no te pregunto ¿Ya te chorizaron? No Güey, cada quien, güey, déjala Si hay un virgen, yo soy cipillín, déjala No te crean, mi hermana, preciosa Usted cuídense, mija, hasta el altar ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Por qué? Dime el nombre ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste y dónde viviste? Soy nunca el importado No te escuché nada Me llamo María Marlene Marlene ¿Eres de Zacatecas? Marlene ¿De Zacatecas? ¿A qué te dedicas? Soy cocinera Cocinera ¡Se nota! Ok, en la casilla, por favor ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra ¿A qué te dedicas? Soy manager de departamentos Manager de departamentos En la de la de ahí Muy bien, mija ¿Dónde naciste? En el Instituto Federal En el DF ¡Está chido! ¡Ahora se me decís! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vuelve el sexy, vuelve el sexy, vuelve el sexy! ¡Wow! ¡Todo natural! ¡Wey! ¡Se nota el ejercicio, cabrón! Además que de repente No vas a hacer una Y de repente No vas a hacer otra Pero es así como que Está desroporcionado Pero Es que a veces La hueva Está una larga A veces la derecha Es que Son qué? Las fajas Son bien bien Son las fajas ¡Pinche! ¡Hadrá la pinche Berica Toda apretada Suena ¡Chueca! ¿Tiene a mujerito ahí? No O sea, ¿tiene a mujerito ahí En la... Claro que sí O sea, ¿vas al baño Te quitas todo O nomás No, nomás al baño No, nomás al baño No, nomás al baño ¿A qué te dedicas a zapatos De vender tu cuerpo? No, no, pues vender A mi hija ching A toda su puesta, güey Pues no ¿Estás casada? No No, pues entonces Vendes, no, güey Estoy en una situación Complicada Está en una situación Complicada Tiene muchos padrinos ¡Qué buena! ¿Ella tiene sus padrinos ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? No, mi hija No importa Eres bella Por dentro y por fuera ¿De dónde eres? De Guatemala No parece No Estupicio Es la primera abuela Que veo de Guatemala ¡Aviva Guatemala! Aquí está saliendo Buena producción De ahí, señor ¿Y a qué te dedicas? Soy estilista ¿Estilista? O sea, corta pelo Con los dientes Lo que chingaba Vamos a ver ¿Qué sigue de regla? ¿Cómo te llamas, hermosa? Policina Quítese la mano ahí, mija Para que se le vea bonita La pantufla Aquí, bonito, chingón, mija Que se vean las patas de camello Las patas de conejo Lo que trae de ahí A ver, Priscilina, región 7 Ay, güey Ay, güey Se te perdieron Chingado Si alguien lo vio Entré y enseñé Bueno, sí hay, sí hay Así está mejor Poquito, pero seguro Recuerda que si quieres Tener un culazo Las fajas ¿Cómo se llaman las fajas? Sunbearing 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 ¿Qué? Ven, hija Para tala Punto com ¿Dónde naciste? En el Salvador En el Salvador En el Salvador ¡Chingón! No, le ven Estás hermosa Estás casada, ¿verdad? Y se nota, me nacere Porque eres mi noble ¿Dónde? ¿Dónde? Ya ves, tú con tu culazo Ahí está ¿Eh? Ah, también Ella dice que todos los días ¿Tú? También Bien, guau O sea, el tuyo también Se chingue a ello Ah, no, cada quien con el suyo Qué bonito Guatemala y el Salvador Qué bueno Entonces, acá mi buena preciosa ¿Cómo te llamas, hermosa? Alexa Alexa, una botellita Porque también traes con beso ¡Venga! ¡Segre! Si le picas el rojo, graba, ¿eh? Sí, graba, sí ¿Por qué es eso? Una pincha, ahora, ahí Pero es puro sueño, ¿eh? Que si me acuerdo de ti Es que con ropa te veo muy raro Y con ropa Y te has quitártela Para acordarme ¿De dónde, mi amor? De Honduras ¿De Honduras? ¿Pero de dónde me acuerdo de ti? Te regalé el perrito ¿Eh? Te regalé el perrito Ah, ah, ah A ver Ay, 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 ay Sí No me acordaba del perrito Y muerde bien feo, ¿eh? Sí, señorita Tíder ¿Verdad que sí? Uno muy bonito, así Que Lo bendita Mi hija Pues es que nos traía Pal, pal, pal Pal voz de gas Pal, pal, pal Pal voz De vuelta No te creas, está muy bonita Muchísimas gracias Sí me acordé de tu cuerpazo Me traes otro regalo Me traza tu regalo, Mariela. Vos dámelo de una lesorita, para que después de los días yo quiero, no hay perros, quiero quiero el hachazo del diablo a todos los días. Muchas gracias, Mariela. Vamos a la que sigue, por favor, la que sigue, la que sigue.